¿Qué tal? ¿Cómo están papus? Bienvenidos a un streaming más como todos los jueves de WOLF y la tiro aquí, ahora en Facebook, como podrán visualizar a mi lado está LadyWolf, así que la invitada especial del día de hoy. Empezamos un poco tarde, la verdad, disculpen, pero lo bueno sí empezaste a esperar, así que ¿Qué tal LadyWolf? ¿Cómo estás? Cuéntame, coméntame. Hola, Lendro, gracias por invitarme este día, me está haciendo una aparición especial con la temática del Día de la Mujer. No sé si hay algún tipo de reconocimiento por tu parte. Claro, claro, ¿no? Sí, si lo hubiera dicho, el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y qué mejor que hacer un programa especial con LadyWolf, que bueno, me parece, bueno, no, me parece no, es que es la actual pareja de Papu Wolf, ¿no? Así que ella ha venido a representar a las féminas el día de hoy. Ay, por Dios, eso es un poco secreto. Ah, listo, Papu Wolf, ¿no? Sí, tú, un personaje, la verdad, ¿no? Es bastante elocuente, ¿no? Es un lobo bien temperamental. Ay, sí, sí, se nota, se nota, sí, la verdad, él habla siempre de sus pasos por Siberia y las lobas con las que paran, no sé, pero lo oficial... ¿Qué, qué, qué? No, digo, digo, este, no, que Papu Wolf es, este, no, Papu Wolf es serio, es serio, sin lugar a dudas, así que... Papu Wolf, si lo estás viendo, tenemos que conversar. Ahí está, Papu Wolf, ya sabes, está muy inquieto el Papu Wolf, la verdad, entra corriendo, así, todo es una locura el meme. Bueno, podemos empezar sin saludar a nuestros queridos auspiciadores, en este caso está Thermaltake, en este, bueno, combo gamer, commander, teclado y mouse, semimembrana, este mouse de 3200 dpi, la verdad, muy, muy bueno para los shooters, en este caso, Walting no es la excepción, así que aprovechen, Papu, este, a obtener este combo gamer, commander, de Thermaltake, es muy, muy bueno, y también a nuestros queridos amigos de OnSit, que, como siempre, nos tenemos en la comodidad de sus asientos, no sé, cómo estás tú, Lady Bosch, en tu asiento, la verdad. Bueno, a mí no me han dado una OnSit, estoy sentada en un ladrillo, creo, no, 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 no tengo nada. Un poco, un poco grande, es que, no, nos han traído la versión que le dan a, a Megadios, que es la XL, así de lejos. Claro, acá como, el señor Minion, está bien sentado como un rey, mira. Sí, sí, él está bien cómodo, ¿cómo estás? Bien, la mujer, por Dios, mira, estoy sentada acá en un ladrillo. ¿Cómo estás, este, Minion? ¿Cómo te ha tratado la semana, Papu? Ahí, bien, feliz, haciendo diseño. ¿Te gusta el nuevo fondo? Está bonito, Papu, la verdad, acá con las chispitas, acá con las mariposas arriba, este, encendidas. Sí, sí, ha quedado, ha quedado atractivo esta vez. Sí, se nota, Papu, la verdad, que estás muy animado, ahí está, este, uy, un saludo a Megadios, que nos acompaña también por acá, dando vueltas. ¡Hala, Megadios! Un aplauso, 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 un aplauso. Un aplauso, 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 un aplauso. Un aplauso, siempre le mando saludos a mi hijo, eh, está bien, gracias a todos los amigos de Walsing el día, ya saben, este, conmemorando el día internacional de la mujer. Tema de largo, la verdad, ¿no? Ahora que, bueno, las chicas no son ajenas a los juegos, qué mejor que en Walsing, hay bastantes waifus dando vueltas por ahí. Recorremos algunas cuantas, me parece que por ahí, este, Nicole creo que era la más representativa, La más mediática. Sí, la más mediática. Pero, este, también que sea, yo supongo que hay, no sé si habrán algunas, este, lobitas mirando el stream en este momento, si hay, por favor, repórtense. Claro, la voz se dio. Pero, bueno, a ver si hay también, ¿no? Si descubres alguno por ahí, Minion, me avisas, para mandarles un saludo. No, no, si hay, un saludo para, para Kimi, Kimi Galo, de Barranca, es una chica que juega. Ah, claro, sí, 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 lo vi con la waifu, sí, me escribió un par de veces, sí, la verdad, este, ella también está bastante así, atenta a los streamings de Walsing, y la verdad que ayuda bastante a que, de una u otra manera, fomente el juego y que, y que, de una u otra forma, pueda seguir, no sé, pues, este, comentando más a las chicas que puedan jugar, ¿no? Porque, es Walsing no es solo de hombre, chicos, o sea, ahí están las waifus que juegan de una u otra manera y le dan duro al juego, la verdad, ¿eh? Ahora, yo, eh, quiero recordar una chica que también nos saludaba, este, aparte de Nicole, ay, caramba, no me acuerdo, quiero recordar el nombre, pero sí me va aquí, ¿verdad? Aldana, 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 ah, uy, ¿verdad? Aldana, ¿verdad? Aldana está en Polonia, oh, ¿qué fue? Aldana está en Polonia, la verdad, un saludo para ella también, que fue, bueno, sin lugar a dudas, este, parte de, 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 de Walsing Latino un tiempo, cuando había programa con, con Gemespike, ¿no? ¿Dónde está la Gemespike, la verdad? Normalmente debería estar acá, qué mejor, el día debería estar acá conversando con nosotros, que, que es, este, bastante peculiar también, este, a la hora de comentar siempre, el Gemespike. Sí, sí, en aquellos tiempos, sí me acuerdo. Ya, cuando salía el Peppa Pig, ahí, ¿te acuerdas? Chévere esos tiempos, la verdad. Coméntame más bien, Lady Wolf, este, hoy día hay cupones, me parece, para los chicos en el, en el stream, en el chat, ¿me parece? Sí, este, precisamente, este, quería comentarles de que hoy día tenemos una, una meta un poco más generosa, por ser un día especial, este, hoy día tenemos una meta de solamente 400 viewers, así que, cuando lleguemos a los 400 viewers, vamos a estar soltando los cupones, para este streaming, tenemos el monthly box, 3 humans, y el de, también, de Walss, para los que juegan, este, más lobo, y el perfect jackpot box, que es, también, una caja muy valiosa, tiene muy buenos ítems, así que, chicos, este, por favor, si pueden, comparten el streaming, y, también, pueden compartirlo en los grupos, pasarle la voz a sus patas, y todo, para llegar más rápido a la meta, y, poder sacar los cupones lo más pronto posible. Claro, esa es la idea, ¿no? Que los cupones, este, sean, este, dándose, porque muchos de los chicos piden los domingos, también, los jueves, este, sin lugar, siempre estamos, de una u otra manera, soltándolos, pero, eh, esto importa mucho para ustedes, ya que, es importante, la compartida, el, la, el compartir, ¿no? Y darle like, también, a los videos, ahí veo, bastante, me encocora, y, por ahí, me emperra varios, ahí, bastante, no sé por qué, vamos a hablar. Hay una chica, que se llama Kimberly Gutiérrez, saludos para ella. Al ministro jugador. Hola Kimberly, gracias por ver, sí. Nicole, que también está ahí. ¿Nicole también está ahí? Sí, te manda, te pueden mandar saludos. Ah, listo, un saludo para Nicole, un abrazo, y un beso enorme para ella, la verdad, se le extraña, de tiempo que no, que no se le ve por el gol, eh, pero igual, nada, un saludo para ella, y a todos sus amigos, el Pride, ¿no? Que tiene ella, y con la cual él siempre juega. A él le gusta jugar pichanga, la verdad, ella es futbolista. ¿Ah, sí? Sí, 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 le gusta jugar pichanga, así que, un saludo para ella, la verdad. Y, bueno, nada, ya saben, chicos, compartan el streaming, necesitamos llegar a 400 para poder empezar a repartir los cupones, en este caso, bueno, las cajas del mes de humano, de lobo, y, bueno, el jackpot box, que, bueno, tiene muy buenos ítems, que, la verdad, este, muchos me hacen el pedido, yo, papu, te vuelvo a decir, y acá son también Lady Wars, para que sepa, que no tengo injerencia en el tema de los bands, ni mucho menos regalar ítems, o goldash, cuentas, por ahí. ¡Qué mentiroso! La verdad, papu, el señor Minio sí, bueno, el sí, no. Todo conversé en el video. Señor Minio, el señor Minio. No, pero sí, la verdad, yo no tengo injerencia en eso, papu, me comentan que le robaron su cuenta. Lady Wars, tú comentame un poco qué piensas sobre estas personas que, de una otra manera, han sido víctimas de, bueno, no víctimas, sino que han utilizado el hack, y, bueno, su cuenta ha sido baneada, y eso, si no lo verás, tiene una, obviamente, una consecuencia, ¿no? Sí, este, precisamente, varias veces, este, mismo papu, el más comentado, este, de que, o sea, es bueno estar sancionando a la gente, porque se purga un poco el juego de todos los usuarios ilegales, pero, a la vez, también es como que un poco penoso, ¿no? Porque es bastante gente que estamos perdiendo, bastante gente que, tal vez, en un momento ha disfrutado el gol, y que, por algún momento, se equivocan, o, este, deciden usar hack, ¿no? Y, de verdad, es muy triste de que arruinen todo lo que han logrado hasta cierto punto con su cuenta para un momento, pues, ¿no? En el que, tal vez, no sé, quieren pasarse vivos, o quieren probar, no sé, pero, chicos, de verdad les aliento mucho de que hagan ese tipo de prácticas. Hay mucho por perder, y, este, bueno, si el sistema los ha encontrado, o si han sido reportados, también tienen que ustedes comprender las consecuencias de sus actos. También, los reclamos, este, hechos a través de eso, no, no, no van a ser respondidos satisfactoriamente para ustedes, porque, si hay falta, hay una sanción correspondiente. Así que, por favor, chicos, si están considerando, al menos, usar hack, por favor, yo les digo que no lo usen, porque hay muchas cosas que perder. Y van a perder una cuenta con la que han trabajado bastante, algunos incluso dicen que es su nivel, o que han recargado, o que tienen sus ítems. Sí, entendemos, pero la verdad es que tienen que también considerar que no es justo para los demás, ¿no? O sea, tienen que jugar limpio, y también valoran la experiencia de juego, pues, no se pasen, chicos, ya es demasiado. No, claro. 2.235 baneados. 2.235 baneados, que pudieran haber seguido con su cuenta, ya, un minuto de silencio por todos esos baneados. Sí, un minuto de silencio. ¿Qué opinas, Mendrú? ¿Qué opinas de esos 2.235 baneados? Yo estaba llegando a la oficina del Dabon, ¿no? Yo vi que eran 1.700 de la semana anterior, y decía, me parece que es la primera vez que vemos tantos baneados después de mucho tiempo, ¿no? En este 2018, pero ahí me sale Minion diciendo que él no ha baneado, sino que han baneado 2.000, ¿cuántos? 300. No, 2.235. 2.235. Por sistema. Por sistema, ojo, por sistema, que no va a aclarar eso. Es bastante, es inmenso el número, o sea, quiere decir que los chicos, o sea, todo lo que se ha hablado el año pasado, las recomendaciones que se le han hecho aquí en el streaming, con videos incluidos por el canal de YouTube y también por el fanpage, diciéndole que no caigan en estas faltas, que no incurran en el tema del de que mi chacal, que vendo mi cuenta. Porque ya hemos visto, hay casos ahí en las comunidades, y justo de eso también quería hablar, es que, bueno, Papu Wolf ahora se va a preparar un video para la próxima semana, donde están todos los, bueno, no todos, pero la mayoría o los más resaltantes usuarios que han caído, pues, en el van, Papu, por, por, de verdad, el tema del balneón por calco, me parece, si no mal recuerdo, que ese es uno de los métodos bastante efectivos que ha impuesto Papu Wolf, y que, sin lugar a dudas, ha dado la sorpresa, ¿sí o no, Lady Wolf? Una frenada, una frenada tremenda hubo, ¿ah? Sí. De farmeo, de wall, o sea, al menos ha tenido un gran impacto en la comunidad. Sí, chicos, siempre estamos vigilando. Ya ves, entonces ahí están, este, Papu Wolf y Lady Wolf, también ahí, de otra manera, siempre, este, dándoles, echando ojito, y siendo, haciendo las recomendaciones como bien indican, chicos, no caigan en estas pláticas, que de verdad, lo único que hacen es, eh, fastidiar, ¿no? De una u otra manera, eh, descomponer un poco la, 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 la buena, la buena simetría que tenemos con el juego, ¿no? Pero también hay un reconocimiento, y eso es lo que yo justo estaba diciendo de semanas pasadas, o sea, lo decía entre comillas, que las comunidades, ¿no? O sea, en este caso, yo sé que hay una comunidad de, no oficial, pero es una comunidad de, de, que es puro peruanos, entre comillas, hay también comunidad de, me parece, Clan Guarni, que está, la... ¿Podemos ver ahí? Ah, perfecto, ahí está, perfecto, gracias, este, ahí tenemos la comunidad 2018 de Wall Street, de Latino, que me parece que ha cambiado el nombre también hace poco, pero, igual, todos conocemos de quién es, creo que es de César, me parece. Sí, de King César. De King César, eh, saludos para esto. Es una de las comunidades que tiene más seguidores. Exacto, exacto, es una de las comunidades más grandes que tenemos, el tema de Wall Street, y, igual está, pues no Wall César, claro. O sea, no para él, y sí, ahí él, yo siempre he hecho hincapié en que estas comunidades, al igual que esta, al igual que la de Clan Guarni, está Wall Street Latino Original 2017, generalmente hacen debates, me parece, por ahí. Ah, también está la comunidad de Wall Street Latino FPS, comunidad también, eh, tenemos, me parece, la comunidad de Wall Street Latino, esta también. Contégueme al final. Sí, Ejate, Trader, Trademark, ¿no? Así que hay Wall Street Latino también. Y las cruces, las cruces. Y las crucecitas, ¿no? Así que eso es lo que, ahí van los globaneos. Y son comunidades también que ahora están apostando por las buenas prácticas. Exacto, justamente eso es lo que indicaba, ¿no? Que lo que se quiere, y es lo que siempre se ha dicho, es que en esas comunidades siempre hay una regulación con el tema de que no vendan cuentas, que de una u otra manera no propongan ahí la utilidad de chacales, que de otra manera también no, no sé, no sé, nos caigamos en el tema de la venta de hacks ahí, o que les den vitrina a estas páginas que hacen la venta de hacks. En este caso, para, es que no quiero pronunciarles los nombres porque es hacerle propaganda de comidas, pero ahí ya sabemos cuáles son. Así que a esas comunidades, por su buena labor, se les va a hacer un reconocimiento por esta tonera de moderar. Yo los examino a las comunidades, yo paro mucho en estas comunidades y puedo darle fe de que están mejorando, están de una u otra manera manteniendo, arreglan estas cosas, ¿no? Hay también esos errores con el tema de los chacales, todavía me parece que sigue latente todavía. Venta de cuentas. Además, hace poco un chico en la comunidad de Sky la Magia, si no me recuerdo, publicó que compró una cuenta a 250 soles y al día siguiente esa cuenta la bané, porque tenía hack. Entonces, este, o sea, para que se dan cuenta que es muy, muy peligroso, entonces ahí ya vemos una persona que invita... Bueno, es que es una pérdida de dinero también, o sea, para qué le pagas a alguien si sabes que está en cuenta regresiva esa cuenta, pues, ¿no? Claro. En cualquier momento puede caer, lo peor de todo es que te van a pedir los datos de verificación, no lo vas a tener porque ni siquiera ha sido tu cuenta desde un principio. Y al final encima vas a venir reclamando y apenas no seas con champes. Ya, pues, ahí está. Las palabras de igual claritas también, así como Papu, igual, directo, así a la vena. ¡Guau! De frente, no sean con champes, Papu. Así que si no consuman, no consuman, digo, no compren. ¡Oh, no, 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 no compren! No compren, no compren, este, no compren, mejor dicho, este, cuentas, porque va a caer en esta onda de que por A o B tú tienes que hacer un reclamo a tu cuenta, o no te da igual un item y tú te piden tus datos, que no son los tuyos porque la cuenta no es tuya, va a desencadenar un problema. Entonces, la idea es que juegas con tu cuenta y subas de manera legal y hasta que puedas llegar a los top de arriba, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? La consigna. Eh, ya llegamos, me parece, a 400 ya de la meta estamos dentro. Sí, vamos a 440. Ah, perfecto. ¡Libera los cupones! ¡Libera los cupones! Ahí Lady Woz acaba de hacer el audio correspondiente, así que, por favor, este, apoyo ahí, señor La Magia, por favor, este, ¿no? ¡Libera los de Papu! Ahí hace la repartición de cupones, por favor. Que lo he visto ahora, está grabando ahí, lo he visto tomándose fotos ahí con su acompañante. ¿Ah, sí? Sí, 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 lo he visto ahí. Ah, mira. ¿Con su acompañante? Sí, bueno, como un Papu estaba dando. Ah, ya, ok. Como uno de sus paláticos. Ah, esto le está volviendo rubio, ¿no? Sí, la verdad que sí, el sol le está afectando, me parece, ¿no? Se le está aclarando su cabello. Por ahí me han dicho que lo quieren congelar. Ah, lo digo, enfriar. Ah, no. Oye, sí, qué fuerte, la verdad. Pero, saludo a la señora Magia, la verdad, un gran amigo, la verdad. Se le extraña por acá, la verdad, para poder conversar acá, con él siempre hablamos un poco de todo un poco, ¿no? Ah, yo estoy jugando con él hasta la marada. Hasta altas horas de la noche. ¿En equipo o contra él? Sí, en equipo. Ah, listo. Se nota que están sufriendo, ¿no? Sí. Bueno, no se olviden, chicos, que también el baneo por sistema está activado. Hoy y esta semana se han visto 1.700 usuarios baneados, lo cual es una cifra bastante, bastante alta. Y, bueno, acaban de confirmarme que se vienen los 1.235 usuarios baneados. Así que, muchas gracias. Esto es para todos los que compraron su licencia de CallHack. Sí, exacto. Por dos meses, tres meses, cuatro meses, ya no le duró ni dos días y salieron su plata. La verdad que sí, es una mala inversión, chicos. La gran estafa. La gran estafa, papus. La verdad, recuerden páginas como Full Extremo, Comercio Sofnix, no tienen nada que ver, no son nada de Sofnix, ni de Volting Latino, ni nada de eso. Así que, eso es estafa. Sí, precisamente ahora que mencionas eso, hay muchas personas que, porque ven un Facebook que vende hack que dice Sofnix, creen que es la empresa la que le está vendiendo. O sea, es bien absurdo, ¿no? O sea, es como que, no sé, yo me pongo en un Facebook que se llama Mendrugo y soy Mendrugo. O sea, hay cualquier persona que pueda asumir cualquier nombre. Sí, exacto. Y vende hacks a su nombre y están diciendo que la empresa vende. Sí, hay que tener mucho cuidado. Es totalmente absurdo. Sí, hay que tener mucho cuidado, chicos. Y muchos me han llegado a mí, no sé por qué piensan que Mendrugo vende los hacks, porque curiosamente... Es porque han hecho los videos con tu cara. Exacto, han hecho los videos de los hacks con mi foto de fondo. Entonces, asumen que yo vendo los hacks y yo no vendo nada de esas cosas, porque ni siquiera sé cómo funciona, primero que nada. Y me parece bastante raro y ya lo he denunciado, es páginas tanto de YouTube como de Facebook, haciendo, bueno, alusión de que, bueno, yo soy figura pública, entre comillas, no pueden utilizar mi imagen, pues, ¿no? Así libremente y mucho menos aduciendo, pues, que es un programa ilegal, ¿no? Claro, mañana sale Lady Wolf vendiendo hack también, ¿no? Ah, capaz sale Lady Wolf, ahí que sería, no, no creo, ¿no? Bueno, bien, coméntame este nuevo contenido que tenemos en la web, que, bueno, me parece que es un poco el lore de Wolfing que se viene y que va a estar muy chévere para todos los que siguen Wolfing desde mucho tiempo atrás. Ah, sí, chicos, les comento. Ahora, si pueden revisar ahora, bueno, tal vez después en la página web de Sofniks habrán notado, si trolean casi al final, que tenemos un nuevo apartado que habla un poco de la cronología y la historia de lo que es Wolfing. A todos aquellos interesados en la historia de Wolfing quieren saber más, el por qué están saliendo estos nuevos personajes, algunos dicen, no encuentran un poco la relación de los nuevos reboots, ahí está todo explicado. Sale, como les dije, ¿no? La línea cronológica, la descripción de cada uno, hasta incluso la participación de, o la importancia que tienen los nuevos mapas dentro de la historia de Wolfing. Así que, chicos, les invito a revisar la página web, este, ¿no? Este, Mendrugo, no sé si lo puedas buscar para darles, este, un, eh, un pequeño adelanto a los que todavía no habían visto. El de Wolfing ha venido con, con todo, se va de frente, man. ¿Qué basta? No, me, me. No, sí, está bueno y creo que por ahí se viene el álbum, ¿no? De Wolfing, ¿no? O sea, sería paja, la vez pasada me soltaron esa idea y sería más fácil de hacer un lore, o sea, ahora ya se viene la historia y se podría hacer un álbum de... Una revista, una revista con, con las mejores entrevistas de, a los top, top, sería bueno. Ah, eso estaría bueno, la verdad, o sea, hay muchas ideas que me han soltado en la semana y una de esas fue el tema de hacer un álbum de Wolfing, la verdad, con los personajes, ahora con los nuevos, este, personajes que salieron. Bueno, que de verdad, mucho, al comienzo hubo mucho, mucho recelo al comienzo, me parece, pero al final terminó, terminó como que ya, ya saben cuál es un poco el punto débil, ¿no? Sí, lo has visto, han, han reventado algunos videos en YouTube en los que hay varias personas usando estos nuevos personajes y han descubierto realmente el nuevo potencial de Tetra y Karazin. Sí, la verdad que son muy buenas, la verdad, este, pero también sí son un poquito débiles en tema de defensa porque sí son bastante sensibles ante las armas, pero son muy rápidas y su ataque es bastante efectivo, así que... Sí, una buena combinación de tattoos y... Sí, exacto. Y ya son Dios, porque... Un saludo para Mussolini, que domina muy bien al nuevo personaje de Arequipa. Un saludo para Mussolini. Así que, bueno, ya saben chicos, este, los nuevos personajes van a dar que hablar y se van a, y se van a posicionar, me parece. Al gusto de los muchachos que al comienzo, como les decía, tenían un poco recelo, ¿no? Bueno, no se olviden también chicos que esta semana, a partir de, bueno, a partir de hoy, bueno, mañana a las 0, 0 horas, empiezan los nuevos eventos de todas las, como siempre, el evento Loin, está el evento One Day Free, tenemos el Play Time, el, bueno, el Kill Count y también el evento Burning, que es el que mucho piden ustedes, que tiene, bueno, 200% de oro y de experiencia, así que pueden aprovecharlos ya. Y, bueno, estos eventitos se empiezan mantenidos y se están, de una otra manera, bueno, siguen dando un poco la vuelta semana a semana, porque son los que más, entre comidas, un soledad, ¿no? Bueno, el, el, bueno, el One Day Free es muy bueno, porque da una, creo que estuvo la arma nueva, en este caso, para poder usarla en un día, así que estuvo muy, muy chévere. Bueno, el Play Time, que es, bueno, el tema, el tiempo que pueden jugar una hora, dos horas, tres horas, eso lo hace al toque, la verdad, yo lo, sin darme cuenta, lo hago en un solo día, el mismo día, al toque, nada más. Sí, incluso en el evento Play Time, están dando cupones de 30k de oro, están dando HKI y, este, es solamente hasta el día, la parte de los eventos de días de semana, también se aprovechen el Burning, que también dura hasta hoy, y luego, van a empezar en los eventos de fines de semana. Tienes ahí un poco lo que es, sí, está, estaba buscando, sí, justo ahí abajo, vas a encontrar lo que dice cronología, abajo, al final, F12, dale, no, F11, 11, a ver, sí, 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 ya, entonces, sí, ahora, sí, puedes ponerla en pantalla, Minium, ya, a ver, Ah, son unos años así, raros, bastante peculiares, ah, listo, bien, ahí, como podrán ver, este, está ordenado, puedes ir navegando, está ordenado por orden cronológico, y si haces click en alguno de ellos, vas a poder ver cada, un poco de la historia de cada uno, cuál ha sido su participación, y tenemos una pequeña galería, y también, si ves arriba, también tenemos los mapas, que también te cuentan un poco de cuál ha sido la participación, o qué importancia tienen estos lugares dentro de la historia de Wolf Team, porque han sido lugares en donde han pasado eventos importantes dentro del juego. Sí, ahí, como podemos visualizar, están los personajes, este, que, bueno, son un poco de la facción, eh, de, de los jugadores, así que, la verdad, está bastante chévere, acá, como pueden ver, no queremos espolearlos, obviamente, con toda la información, pero dense una vueltita por la web, aquí van a poder encontrar, eh, toda la, eh, data, eh, del juego, de, bueno, acá tenemos de, desde 2030, desde 2029, hasta el 2032, que es la actualidad, se supone en el juego, así que, eh, aprovechen, chicos, está bonito, para la gente que, de una otra manera, quiere saber más y más, de, eh, bueno, de Wolf Team, y un poco, capaz, cuando se vengan a hacer sorteitos, podemos utilizar este tipo de, esta cronología, para dar datos específicos, y poder resolver preguntas, antes, de todas las preguntas que hagamos, al aire, y que podamos, este, solucionar, yo, de verdad, extraño, esa, 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 esa temática que hicimos, de que manden un mensaje de voz por WhatsApp, está muy chévere, la verdad, sería bueno repetirla, y que mejor que con esta, con esta nueva cronología, para ver si los chicos están, de una otra manera, pegados, y atentos, a todo lo que se está resolviendo, aquí, en el streaming, de todos los jueves, a las seis de la tarde, y como sabrán, el tráfico en línea es horrible, chicos, sabrán, disculpar, eh, un poco la tardaza el día de hoy, y, y bueno, qué bacán, que hemos podido lograr, los 400, este, viewers, este, viewers, el día de hoy, con ellos, los cupones, que me imagino, estarán repartiendo dista y siniestra, ¿no, mi estimado Minion? Sí, ese sí, no, Minion. Ah, sí, está, Minion se fue, ahorita se ha quitado, este, pero igual, le agradecerle a, a todos los chicos que hacen posible la transmisión, y bueno, sin no habrá dudas, tener hoy día a Lady Wolf, acompañándonos, que la verdad, este, ha sido una sorpresa de aquellas, la verdad, más aún en este día, en el día internacional de la mujer. Gracias por invitarme, más bien, Mendrugo. Ahora tenemos, eh, bueno, tal vez, muchos estaban esperando esto, es el Top Wolf Kings del mes de febrero. Tenemos, hemos tenido bastantes jugadas interesantes, incluso cada vez que tenemos que hacer la selección ahí, la gente se junta ahí, y empieza acá la canchita todo, y nos podemos saber cuáles son las mejores jugadas de los chicos. Y tenemos, este, algunas personalidades un poco conocidas, y jugadas bastante interesantes, ahora, ¿nos podemos verlas? A ver... 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 Bueno, actualmente se llama D10, no sé, otro nombre se ha puesto Pues con el que me familiariza, ay carambas, familiarizado Es con el nombre de J2EKRIE, carambas que a veces no puedo pronunciar bien la palabra Pero en fin, de todas maneras hay que hacer todo lo posible para que este video salga bien Toma ahí mi subestimado, de otra forma para que se entretengan Toma amigo, oye no puede ser Kronos Toma ahí mi subestimado, de otra forma para que este video salga bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!